A esta hora nosotros vamos a establecer un contacto telefónico con Freddy Bernal, el exprotector del Estado Táchira y también secretario general de los CLAPS, justamente por una información de último momento que se está generando en el Estado Táchira. Buenos días. Sí, muy buenos días, compatriotas. Quiero informar que después de una investigación de varias semanas dirigida por el Dijecindo Servicios de Inteligencia Militar aquí en el Estado Táchira y obteniendo algunas denuncias de niñas desaparecidas, se logró en la madrugada de hoy, allanando el Hotel Pueblo Nuevo en la parte alta de San Cristóbal, desmantelar una banda internacional de prostitución infantil, secuestro y trato de blancas. Estos delincuentes inescrupulosos se encargaban de captar niñas menores de edad para prostituirlas en San Cristóbal y luego venderlas como animales a la República de Colombia. Al frente de esta banda se encontraba una ciudadana de nombre Ámbar Yuleski Roa González, que está detenida, y además fueron capturados siete individuos más, Jordi Javier Castillo Sivira, Jesús Gustavo Contreras Gómez, Jorge Luis Rivas Calderón, Kevin Rafael Parra Rodríguez, y Amílcar Alexander Santos Díaz, además de dos funcionarios policiales que ya están solicitados por los organismos de inteligencia y con orden de captura de los tribunales competentes. Es importante señalar que al momento de la acción del DIGECIM fueron rescatadas tres niñas de 15 años que ya habían sido captadas en San Cristóbal y estaban listas para venderla a esa red de prostitución en la República de Colombia. Y estos individuos ya habían sido denunciados por la violación de otras dos niñas de 15 años que se habían negado a ser parte de esta red de prostitución infantil. Con esto estamos dando un duro golpe al crimen organizado que no tiene escrúpulos de vender la inocencia de nuestros niños y nuestras niñas tachirense y venderlos, como lo hemos señalado, como que si fuesen animales a redes de tráfico de blancas en la República de Colombia. El DIGECIM sigue estas investigaciones, esto es apenas la punta del iceberg, ya que la investigación arroja a otros contactos, a otras redes de delincuentes que se conectan con la República de Colombia y con la República de Brasil. Y por supuesto, se están haciendo los contactos con las autoridades colombianas para hacerle seguimiento del otro lado de la frontera y que las autoridades colombianas pudieran proceder a la detención de la banda que actúa en Colombia y se conecta con Brasil llevando a estas niñas captadas en los hogares del Estado Táchira. De esta manera, bueno, es un golpe duro a la mafia, al crimen organizado, y queremos decirles a los táchirenses que seguiremos junto con los organismos de inteligencia, el DIGECIM, el FAES, la Guardia Nacional y el CONAS, enfrentando las diversas bandas criminales de narcotráfico, de contrabando, de gasolina, de paramilitares, de tráfico de alimentos y sobre todo de proteger a la familia táchirense. Y aprovecho dos segundos para decirles a los padres y representantes que estén muy pendientes de nuestros niños y nuestras niñas, de qué llevan a su casa, de qué prendas llevan, porque, bueno, un niño o niña de 15 años es un ser inocente que lamentablemente caen bajo esta banda sin escrúpulos como los que hemos desmantelado en la madrugada de hoy. Bien, muchísimas gracias a el protector del Estado Táchira, era Freddy Bernal, con esta información de último momento, y es que luego de un allanamiento, un hotel en San Cristóbal, fue desmantelada una red de prostitución de menores de edad. Hasta el momento hay siete personas detenidas, y al momento de la acción pudieron encontrar a tres niñas o a tres adolescentes de 15 años de edad que, según sus propias palabras, iban a ser entregadas a un grupo de personas en Colombia. Información que se mantiene en desarrollo y nosotros, por supuesto, estaremos atentos de ampliar más adelante. En otras noticias,